¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que os estaréis preguntando ¿Qué estoy haciendo hablando en español en este vídeo? Pues la razón es que nuestro English Beat de hoy va a ser un poco diferente ya que va dirigido especialmente a mis alumnos hispanohablantes. Hoy vamos a ver 5 palabras que se escriben exactamente igual en español que en inglés. Su significado es diferente y también a veces la pronunciación es distinta pero estoy segura que no os va a costar absolutamente nada aprenderos estas palabras. Por tanto, os podéis llevar 5 palabras de gratis solo por saber español. ¿Estáis preparados? Así que empecemos. La primera palabra es un número en castellano 11 y en inglés también encontramos esta palabra escrita exactamente igual pero la pronunciación es distinta. Se pronuncia once y el significado también es diferente. No significa once, sino significa una vez. Vamos a ver unos ejemplos. I go to the cinema once a month. Otro ejemplo. I go out for dinner once a week. Seguimos con otro número, 15. En inglés también existe esta palabra pero su pronunciación es diferente. Se pronuncia quince como reina pero con i corta. Quince. Y significa membrillo. Por ejemplo, un membrillo sería a quince. También podemos decir quince jam que sería mermelada de membrillo o quince cheese que sería dulce de membrillo. Vamos a ver unos ejemplos. Jen likes quince jam. Otro ejemplo. Charlie likes quince cheese. Seguimos con nuestra tercera palabra que es sin. Por ejemplo, sin azúcar o sin hielo. Y en inglés esta palabra significa una cosa completamente diferente. Puede ser un nombre pecado o el verbo pecar. Y la pronunciación es igual. Deciros que el nivel de esta palabra es c2. Sin. Vamos a ver unos ejemplos. He went to church to confess his sins. Otro ejemplo. I think it's a sin to waste food. Seguimos con una palabra muy parecida a la anterior y es sin. Se pronuncia igual que en español pero su significado es diferente. Significa aleta. Vamos a ver unos ejemplos. El primer ejemplo. He jumped out of his skin when he saw the theme of a shark approaching towards him. La expresión to jump out of your skin significa asustarse mucho. Y otro ejemplo. I forgot my diving fins. Could you lend me yours, please? Diving fins significa aletas para bucear. Y ahora vamos a ver nuestra última palabra que es pan. Se pronuncia exactamente igual pero su significado no es el mismo en inglés. Tiene otros significados que puede ser bandeja para horno o una olla. Y ahora vamos a ver también unos ejemplos con esta palabra. El primer ejemplo. I need to buy a new pan. U otro ejemplo. You can use this big pan to bake potatoes. Espero que te haya gustado este vídeo un poco diferente y especial y que te ayude a recordar estas cinco palabras. Si te ha gustado este English bit no olvides de dar a me gusta y suscribirte a este canal. Y decirte que la semana que viene sacaremos un nuevo vídeo de Proficiency donde te daré unos consejos para escribir un buen essay. Así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!